Hola a todos, aquí tenemos el set Mega Rampa del Hombre Araña de Hot Wheels Vamos a abrirlo Aquí tenemos el manual, la rampa del Hombre Araña con su imagen Tenemos cinco pistas azules, el sujetador y aquí tenemos a los enemigos del Hombre Araña Aquí tenemos el vehículo que viene incluido, del Hombre Araña, tiene el diseño del Hombre Araña Es un vehículo muy, se ve muy rápido Aquí tenemos todo lo que viene incluido, como ven son muy pocas pistas Ahora vamos a armarlo Lo primero que vamos a hacer es conectar la abrazadera en la mesa Vamos a colocar este tornillo aquí, que viene incluido Y vamos a colocarlo en la mesa De preferencia se tiene que utilizar una mesa de 76 centímetros de los altos Sí, para que vean bien la bajada Si utilizan una mesa más alta no se va a poder, se tienen que utilizar más pistas Vamos a conectar la abrazadera aquí Hasta que encaje bien Ahí está Ahora vamos a colocar esta, aquí la vamos a unir a la pista Ahí está Entra bien Y ahora lo vamos a unir a la pista, la rampa con esta pista Ahí está Ahora vamos a unir las pistas vamos a unir la pista aquí ahí está, vamos a poner este vamos a poner otra pista vamos a unir, vamos a colocar otro de estos ahí está vamos a colocar otro de estos otro conector vamos a unir aquí a este si queda un poco debajo le tenemos que bajar la pista se la bajamos ya se queda mejor ahora vamos a poner otro conector ahí está ahora vamos a unir los soportes con los villanos ahora vamos a unir los soportes con los villanos si son tres villanos ahí está ya la pista está lista ahora vamos a probarla la vamos a probar primero sin villanos a ver que tan cómoda el salto vamos a poner el carrito del hombre daña lo ponemos y que buena buen salto vamos a probarlo otra vez el carrito se prepara carneta motores se prepara y mejor excelente salto vamos a probarlo otra vez el carrito se prepara carneta motores se prepara y oh que salto excelente salto ahora vamos a poner los tres villanos primero vamos a poner al duende verde el duende verde vamos a ponerlo ahí primero el segundo villano es el doctor octopus vamos a ponerlo aquí y el tercer villano es electro lo quien ganara el hombre daña o los villanos vamos a ver si el hombre daña logra vencerlos el carrito del hombre daña se prepara carneta motores se prepara quiere vencer a los tres villanos se prepara y oh que buena salto sobre los tres villanos derrumbó los tres objetivos que buena vamos a probarlo otra vez en el primer intento derrumbó a todos los objetivos vamos a ver si lo consigo otra vez ponemos el carrito a la hombre daña el carro se prepara carneta motores se prepara y que buena derrumbó otra vez a los tres objetivos que buen salto vamos a probarlo otra vez derrumbó a los tres objetivos que buena el carro se prepara carneta motores se prepara y y que buena otra vez a los tres objetivos no ha fallado ninguna tres de tres que buena y le tenemos un nuevo reto al hombre daña tiene que saltar sobre estas cinco camionetas cinco camionetas muy grandes vamos a ver si lo consigue vamos a poner el carrito el carrito se prepara carneta motores se prepara y y que buena que salto excelente salto ningún problema no tuvo ningún problema que buen salto y y y